Ahora en la arena dibujar Hoy soy feliz porque tu amor ha vuelto a mí A rescatarme de mis penas Y soy feliz porque al tenerte junto a mí Ha terminado esta condena Y volverán, 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 volverán los días Cuando tú eras mía y todos hombres mías Y el mundo de los dos, de los dos Voy a olvidar el sufrimiento que viví Cuando te fuiste de mi lado Se te nota Que ya vuelves en tu paso a refugiarte entre mis brazos como antes Se te nota Se te nota Que al tratar de sustituirme no pudieron destruirme vida mía Se te nota Se te nota Que me sigues adorando y al mirarme estás pensando Eres mi hombre Y se te nota Soy tu hombre Y se te nota Soy tu hombre Y se te nota Y yo Por cada vez Eso doy mi vida Me juego entero por tu amor Me juego entero por tu amor Me pones en magia nuestras cosas Y tú Y tú Llenas de rosas mi tarde Y tú Bañas de luz cada mañana Y tú Le das sentido a mi existir Largas noches yo pasé En tinieblas con dolor Devorándote la piel Y por fingirte tanto El destino me marcó El camino del dolor Te quiero, 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 te quiero ¡Gracias!